¿Qué pasa con el presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez? Bueno, no hay duda de la trascendencia de las declaraciones ayer del presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez. Él nos concedió una entrevista en el programa El Día de Telesistema y las imágenes se han replicado en distintos lugares. Lo hemos visto en las redes sociales, en programas de televisión, comentarios en las radios y, por supuesto, en todos los periódicos. Esas imágenes de las que nosotros también les compartimos a ustedes nos refieren a una situación muy dura dentro de la Cámara de Cuentas. Una situación donde no parece existir la posibilidad de cumplir con el mandato de la ley, que es la de verificar, documentar, verificar todo lo que tiene que ver con las cuentas nuestras, las cuentas nacionales como órgano de control. Allí donde haya dinero del Estado, allí puede entrar la Cámara de Cuentas. Yo decía ayer que solo basta con leer los expedientes y los casos que tenemos en República Dominicana de corrupción para uno preguntarse dónde estaban los órganos de control. Entonces, lo triste y lo duro es que ahora esto se replica. En el Congreso Nacional surgen voces que piden juicio político. Yo debo decir que quizás algunas de las declaraciones de Janel Ramírez hay que ampliarlas. Él, por ejemplo, es muy interesante leer su voto disidente. Tenemos el voto disidente de él con respecto a la rendición de cuentas de la Cámara de Cuentas. También hay otros votos y el mismo contenido de esa rendición, porque muestra, digamos, que el desencuentro en términos de las ideas que tiene. Hubo una Cámara de Cuentas que terminó siendo sacada por desencuentro entre ellos, que lo sacaron a todos y algunos renunciaron al camino. Hubo otra Cámara de Cuentas que probablemente termine preso. Todos con honrosas excepciones, porque tengo entendido que por lo menos hay una que otra excepción de la Cámara de Cuentas anterior, pero lo que estoy diciendo no es nada que me esté inventando. Lo dijo la Procuradora General de la República cuando refirió que en ese organismo se maquillaban auditorías. Así que las declaraciones de Janel Ramírez, y yo creo que tenemos unas imágenes de esa entrevista en el momento en que la realizamos, que no necesariamente con el audio, porque la gente puede entrar y verla de forma directa. El programa de ayer destinamos una parte y también está colgada en la cuenta del programa El Día y ustedes pueden verla completa. Algunos temas quedan pendientes. Yo me hubiese gustado preguntarle a Janel Ramírez sobre, por ejemplo, la reunión que sostuvo Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso en la Cámara de Cuentas, pero no hubo tiempo porque la verdad es que los 32 minutos pasaron rápido con todos los temas que había que tocar. De eso dio cuenta el periódico Hoy, no se supo exactamente. Si fuera del aire le pregunté en un momento y dijo que era algo así como institucional, no es que aportaba nada, pero hubiese sido bueno hablar públicamente de ello. Del mismo modo, con respecto no solo a esta entrevista que se hizo a Janel y la referencia a esta reunión, porque sé que esa reunión ocurrió, de hecho lo confirmaba el periódico Hoy y refirió que después incluso un poco sobre los datos que supuestamente se habían buscado ahí en esa conversación de Miriam Germán y Jenny Berenice con los miembros de la Cámara de Cuentas, sino que hemos tenido noticias de otra reunión que probablemente no tenga nada que ver, pero quiero referirla porque también fue una reunión de alto nivel que se efectuó en el Palacio Nacional, donde participaron además de la Procuradora General de la República, el Presidente de la República, el Jefe de la Policía, el Jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas y una serie de funcionarios vinculados al área de la seguridad. La verdad que no la he visto reseñada en ningún periódico ni noticias sobre esta conversación, porque los periodistas antes estaban ahí en la antesala y veían todo lo que pasaba hoy, la gente que va al Palacio no necesariamente están al alcance de la vista de los periodistas, pero por lo menos la conversación que hubo en la Cámara de Cuentas y la que hubo en el Palacio Nacional, de esas no se tiene ninguna información adicional. Lo que sí se tiene claro es que en la Cámara de Cuentas hay una situación que resolver. A ver, como dicen los campesinos, sea pato o gallareta, no importa, lo que sea que se tome, la decisión que se tome al final, podemos, la conclusión a la que uno puede llegar cuando ve, y sobre todo las reacciones, porque me han hecho llegar de todo. Hay gente que está haciendo acciones muy similares a las que se evidencia ahora con el caso Nuria Piera, que es como espionaje, buscando, yo no sé, la verdad, me sorprende mucho. Y también gente que especula o que quiere ver, y hay de todo, porque en torno a ese órgano hay como muchos intereses. Obviamente, sería interesante ver qué dicen los demás miembros de la Cámara de Cuentas, solo escuchamos a Anel, que fue el que habló. Yo, de hecho, para mí sería invaluable poder conversar con las demás integrantes, y de hecho, ofrecemos esa posibilidad, porque creemos que todos tienen derecho a esa conversación, es una conversación necesaria. Pero no hay dudas de que hay un tranque, como en el juego de dominó, un tranque. Ustedes saben que lo que pasa es cuando se tranca el juego de dominó, generalmente se reinicia el juego y nadie gana. Cuando el juego se tranca, nadie gana. Entonces, yo creo que este es un juego casi trancado, donde, con todo lo contrario, perdemos nosotros. ¡Qué suerte la nuestra! Eso se le puede cantar hasta una ranchera que hay que dice, ¡qué suerte la mía! ¡Qué suerte la nuestra con la Cámara de Cuentas! O como le llamaron alguna vez, la Cámara de Cuentos, porque arrastra una historia dura y poco, lamentablemente, poco se ha logrado ahora en esta etapa, dado ese desencuentro que quedaba evidenciado de forma palpable. El hecho de que nosotros no sepamos que la cosa ocurre no significa que no esté ocurriendo. Yo valoro muchísimo la entrevista de Anel Ramírez, porque pone sobre la mesa un tema necesario de conversación, porque la Cámara de Cuentas no es una entidad que le pertenece ni a él ni a ninguno de los miembros que está ahí. Es un órgano del pueblo dominicano, del Estado dominicano. Entonces, la misión de nosotros siempre es ver cómo está funcionando la cosa que al pueblo sirve. Entonces, hay gente que le molesta eso. Yo no sé, porque usted no puede pedirle a un periodista que aparezca con un caldero, porque el periodista no cocina, ni a un cocinero que aparezca con un micrófono. O sea, nuestra tarea fundamental, nuestro deber, nuestro rol, es hacer ese tipo de... Aún yo no sé, también puede ser un dolín por las... No lo entiendo, pero básicamente esa es la misión primordial y yo me siento profundamente agradecida y quisiera siempre, siempre, siempre tener tan valiosa posibilidad, tan valiosa oportunidad. Ojalá poder entrevistar a los demás integrantes de la Cámara de Cuentas, porque ese es un problema que hay que aclarar y es una conversación demasiado pertinente. Dicho esto, me voy a la pausa y regresamos de una vez. El tiempo aquí vuela.